¿Nos tendría que preocupar acá, en nuestro accionar diario con los cajeros, esta alerta del FBI? Sí, en los últimos días hemos visto un montón de, a través de Twitter y otras redes sociales, imágenes y videos de cajeros comprometidos. Sí, se han viralizado, ¿no? Se han viralizado, realmente. Sí, es preocupante, es preocupante. Si el FBI emite una alerta que dice que hay bancos que están comprometidos y procesadores de pagos de tarjetas también, es porque se viene algo importante o porque tienen información. ¿Qué es lo que detectan ellos? Ellos detectaron que hay bancos que han sido comprometidos con malware y procesadores de pagos de tarjetas, o sea que a lo que pueden acceder estos ciberdelincuentes es a la información de los titulares de las tarjetas de crédito para luego, con esa información, crear tarjetas desde cero con los datos de estos titulares, ¿no? Y van a poder ir a los cajeros en cualquier parte del mundo y retirar dinero, evitando los límites que cada tarjeta tiene. Porque un cajero tiene una extracción limitada. Y acá se puede tocar el código con el malware para poder, digamos, bypasear justamente estos límites que tienen las tarjetas de crédito. Eso lo define cada uno, ¿no? Exacto. Nosotros cuando tenemos esta especie de doble verificación en los cajeros automáticos, que es con la letra, es tan molesto, porque aparte de la clave tenés la letra y demás, ¿estamos un poco más protegidos? ¿Hay una suerte de capa extra de protección? Siempre ayuda. La idea en la seguridad total no existe y este tipo de métodos lo que hacen es minimizar las posibilidades de que tengamos algún inconveniente. Minimizarlo nada más. Claro. Todo se puede, digamos, hackear, ¿no? Cuando el FBI dispara una advertencia así, están los especialistas de seguridad informática, me imagino, de cada banco o de cada sistema financiero, también mirando que esa intrusión o que esos grupos de hackers no estén penetrando seguridad informática de distintos países, ¿no? Ya hay casos, se han emitido informes de bancos en PUN, en la India, uno en particular, que hicieron, sacaron dinero de 29 países diferentes. ¡Guau! Así que... O sea, operando desde un banco en India, sacando... Lograron obtener información de titulares de tarjetas de ese banco y generaron en 29 países tarjetas de crédito clonadas a partir de esa información y retiraron dinero de los cajeros automáticos. Esto generalmente se hace, se atacan a bancos que son chicos o medianos, porque los bancos más grandes tienen más medidas de seguridad y en su mayoría siempre es un fin de semana cuando hay menos seguridad en los cajeros automáticos. Hay como una guardia de seguridad mínima en los fines de semana, recién te enterás el lunes. Pero no se apunta a bancos grandes, no van a apuntar a bancos grandes porque ya toman más medidas y no tiene sentido atacar a un banco que va a ser difícil de vulnerarlo, ¿no? ¿Cómo está Argentina con sus dos redes principales que tenemos de cajeros automáticos, con el DINC y Banelco, con respecto a seguridad informática? No, trabaja muy bien. Lo importante es que las personas que utilicen los cajeros automáticos tomen medidas para tratar de minimizar el impacto, ¿no? Que se fijen que, por ejemplo, que no utilicen un cajero en horas extrañas, muy altas en la noche, para evitar justamente que ese cajero haya sido tocado, manipulado, suñado, intervenido. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tener este doble factor que vos decías, que es el alfa numérico. Sí, el PIN y más la clave. Tiene una clave alfabética ahora. Algunas tarjetas en particular, no todas. Tapar cuando pongas el PIN en el cajero, es otra medida que uno puede tomar. Cuando se interviene un cajero, así físicamente, cuando el robo de datos o el robo de identidad tiene que ver con la intervención de un cajero, ¿qué es lo que se modifica? ¿Qué es lo que puedo yo notar en un cajero que fue tuneado, que fue intervenido para robarme datos? Y hay dos aspectos en particular que se modifican o se alteran. Donde se introduce la tarjeta, que es uno, que se pone un skimmer que es similar al artefacto donde uno introduce la tarjeta. Es como un doble lector, como un lector previo al... Vos vas a poder obtener el dinero, pero al mismo tiempo te va a clonar la banda magnética. Tiene una memoria y va guardando los datos. A ese dato... Después viene el dato informático, se lleva eso y se lleva toda la data. Se necesita un dato más, porque ahí vos tenés clonada la banda. Claro, pero no es la clave. Necesitás tener también el pin. Claro. Entonces se pone un doble teclado o dentro del... Al lado del portafolletos que hay una minicámara que apunta al teclado. Entonces después se vinculan estos dos datos y ya van teniendo la información total para poder extraer dinero. Un tip importante que se puede dar a la gente es que cuando van a abrir o van a ingresar a un cajero automático se puede utilizar desde afuera, ¿no? Sí. No cuando ponen la tarjeta. La puerta. En la puerta pueden usar cualquier tarjeta que tenga banda magnética. La de la... Por ejemplo, la empresa de medicina prepaga. Sí, sí. La del supermercado. La del supermercado que tenga banda. La de los puntos. Entrás con eso. Es mejor eso en el sentido de que no expones tu tarjeta más sensible. Claro. Puede haber un skimmer en el ingreso. Hay la puerta. En la puerta también. Porque vos pasás la tarjeta. Bueno, es interesante entonces prestar atención a modificaciones en la estructura del cajero, a modificaciones en el lugar donde ponemos la tarjeta, modificaciones en la puerta. Hay que estar con... Tapar la... Claro, algo que parece tonto, ¿no? Pero por ahí tapar la mano, con la mano, simplemente cuando uno escribe la clave nos puede llegar a salvar. Y enseguida llamar a estas empresas, las dos que existen en el país, en caso de ver que hay alguna cuestión que no es normal, ¿no? Y si notan algún gasto raro o alguna modificación rara en sus movimientos, en sus gastos y demás, también llamar a abogados especialistas que tienen que ver con esto, ¿no? Con el robo de identidad. Sí, porque hay un plazo para poder hacer el reclamo, ¿no? Claro, claro. Daniel, muchas gracias. Un gusto.